Esta semana se realizó una reunión entre la Dirección General de Bomberos de Costa Rica y la Fundación de Bomberos de Argentina. Durante el encuentro, se abordaron temas clave, como la implementación de una campaña conjunta de prevención del cáncer dirigida específicamente a los bomberos. Esta iniciativa contempla programas preventivos enfocados en mejorar la salud y seguridad de los bomberos de ambos países. Además, se firmó una carta de entendimiento que busca promover la sinergia entre los cuerpos de bomberos de Costa Rica y Argentina. Excelente. Bueno, un inmenso placer haber logrado consolidar este primer paso y estamos seguros de que vamos a poder interactuar personalmente para poder continuar esta alianza para el beneficio de esta generación y de otras generaciones. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora tengo en los próximos días reunión de directorio con el Consejo Nacional de Bomberos, donde voy a informar de este acuerdo que se ha firmado con ustedes y espero que el director de la Academia Argentina tome contacto también con ustedes para que hagan un plazo de amistad entre las dos academias para intercambiar todo lo que sea capacitación y podamos ampliar la unión de Centroamérica con Argentina. En Bomberos de Costa Rica, amamos lo que hacemos. Cuidamos lo que usted ama.